... ...hoy ha comenzado la segunda fiesta pre-mini-basket en Benavis... ...con la participación de selecciones masculinas y femeninas... ...de las ocho provincias andaluzas... ...mañana tendrá lugar una fiesta en la Avenida de Andalucía... ...con castillos hinchables, pintacaras y actividades varias... ...y el domingo, para finalizar un gran fin de semana de básquet... ...entrega de trofeos y medallas a todos los participantes. ...yoto... ...com lente, pintar a una foto... ...aín... ¡Lín, calles, chú! ...canhelones, ricos, ricos... ...máragas, baragas, baragas, barra, 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 barra... ...cevilla, cevilla... ...tale... ...cevilla... ¡Suscríbete al canal!